Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y frutos de tu Santo Espíritu, para leer, comprender, predicar y obedecer tu Santa Palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompañas. A ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos esta enseñanza al compartir la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Esa es una cita que les mandamos hoy especialmente a ustedes, queridos seguidores que nos siguen en este su canal, el Torido. Hoy Dios nos ha permitido estar nuevamente con ustedes, compartiendo lo que Él nos manda. Hoy salimos a sembrar esa semilla que San Lucas... Tony, búscamelo ahí. San Lucas, capítulo 8, versículo 11. San Lucas, capítulo 8, versículo 11. Lucas 8, 11. Agarren la Biblia en mano. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la Palabra de Dios. Bueno, hoy Dios nos permitió estar aquí, hoy compartiendo un tema sobre la Santa Biblia. ¿Qué es la Santa Biblia? Sabemos que la Biblia significa colección de Biblios o pequeña biblioteca. Entonces, antes de ir a la Biblia, vamos a ver, a detectar quién hizo la Biblia. En el año 382 se hizo la Biblia. ¿En dónde? En el sínodo romano. Bueno, adivinen quién la hizo. Muchos dirán, un pastor de la iglesia evangélica. Y los pastores dirán, ese es mi pastor. Pues no. Busquen en la historia quién hizo la Biblia. No quiénes la escribieron, no. Porque sabemos que el Antiguo Testamento lo escribieron los profetas. ¿Quiénes lo escribieron, Tony? Los profetas. ¿Y quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Los apóstoles. Los cuatro evangelistas, San Mateo. San Marcos, San Lucas y San Juan. ¿Y las otras cartas? De San Pablo. De San Pablo. Ok. ¿Quién hizo la Biblia? La hizo el Papa San Damaso I, en el año 382. Y le gritó al mundo que eso era palabra de Dios. Y los hermanos separados lo aceptaron porque en quien lo decía no era un tonto que se le ocurrió decir que eso era palabra de Dios. Lo dijo el jefe que Cristo puso aquí en la tierra, el jefe que Cristo puso aquí en la tierra, Papa San Damaso I. Primero. Primero. Y hoy venimos aquí a hablarles sobre por qué los hermanos separados tienen menos libros que nosotros. ¿Por qué rechazan la sabiduría? ¿Por qué? Sabiduría, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la sabiduría se escribió, póngale, 50 años antes de Cristo. Siga. Dale. Sabiduría, capítulo 2, versículo 11. Hagamos la guerra al que nos reprende. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ¿quién era el que reprendía a los judíos? Jesús. Por eso es que los judíos quitaron el libro de la sabiduría. No lo quitaron, lo pusieron como apéndice. Así también lo hizo Martín Lutero. Siga. Porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. ¿Por qué? Porque quienes en aquel tiempo tenían una mala conducta, los judíos. Y Jesús siempre que tenía la oportunidad de hablarle que él era lo que hacía, lo reprendía. Y también hay de aquellos que rechazan la sabiduría. En este mismo libro, no lo busquen los hermanos separados porque ellos no lo tienen. La reina Valera no lo tienen. Busquen la Biblia católica porque sí lo tienen. Tienen los 73 libros, mientras que ellos tienen solamente 66. Y ellos andan diciendo que nosotros les agregamos 7 libros. No, si fuera así nosotros, el Papa San Dama I, no le agregó 7 libros. Le agregó 27 en el año 382. ¿Por qué? Porque fue a Colosa, carta a los colosenses, a Roma, carta a los romanos, a Éfeso, carta a los efesios. Y los reunió 27 libros. Sí, ajá. Ok. ¿Hay de aquellos que rechazan la sabiduría? Sabiduría, capítulo 3, versículo 11. Sí. ¿Hay de aquellos que rechazan la sabiduría y la disciplina? Para ellos toda esperanza es vana, todo esfuerzo inútil. Ok. Entonces, ¿hay de aquellos que rechazan la sabiduría? ¿Y quiénes son los que están rechazando la sabiduría? Los hermanos separados. Que las sociedades bíblicas le quitaron 7 libros. Ahorita vamos a escuchar cuáles fueron esos 7 libros que le quitaron. Ok. Ahorita mi primo Anthony nos va a decir cuáles fueron los 7 libros que le quitaron a la Biblia, a las sociedades bíblicas. Todo el conjunto de los hermanos separados protestantes se reunieron y quitaron 7 libros. Pero antes vamos a compartir Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. ¿Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético? ¿Qué pasa si alguien le quita un libro? ¿Qué pasa, Tony? Dios le quitará su parte en el árbol de la vida. Dios le quitará su parte en el árbol de la vida. Y ustedes, hermanos separados que nos siguen, entran en tu cuarto y hazte una pregunta. ¿Por qué su Biblia tiene solamente 66 libros? ¿Por qué? ¿Por qué rechazan la sabiduría? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué rechazaron 7 libros? Ni uno, ni dos, no. ¿Cuántos rechazaron? 7 libros. 7 libros. ¿Cuáles son los 7 libros, Anthony, que rechazaron los hermanos separados, las sociedades bíblicas? Barú, Judí, Primera Macabeo, Segunda Macabeo, Tobías, Eclesiástico, Osides y Sabiduría. 7 libros le quitaron casi todos los del Antiguo Testamento. Nosotros no le quitamos, le agregamos la parte que faltaba, el Nuevo Testamento, pero también dejamos los del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son palabras inspiradas por Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, ese fue el canon que cumplió el canon de Alejandría. ¿Ustedes no se acuerdan la vez cuando Jesús estaba sentado en el templo y agarró el rollo del profeta Isaías? Ese era el canon de Alejandría. ¿Pero qué pasa? Vienen los judíos y no aceptan el canon de Alejandría y se ponen a hacer otro canon, el canon de Palestina. Pero San Juan escribe el Apocalipsis en el año 90-100. Y ahí dice que el que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto. De Egipto. Entonces, hermanos, separados que nos miran, hoy esta enseñanza es con un motivo. Hay que reflexionar. ¿Por qué su Biblia no tiene 73 libros y tiene nada más 66? ¿Por qué? Porque lo rechazaron. No quisieron que esos libros lo llenaran de sabiduría. Por eso dice la reina Valera, la que utilizan los hermanos separados sin sabiduría. Esta es la breve reflexión que hoy les veníamos a hacer en este día tan maravilloso que hoy el Padre Luis compartió en familia con nosotros. Bien, le vamos a mandar un fraternal saludo a algunos seguidores del canal El Torito. Ok, vamos a mandarle algunos saludos a nuestros amigos de muy lejos. A José Alfredo Pérez. A mi querida tía Melisa, que miré que escribió, Dios la cuide, Dios la siga protegiendo. A Guillermina Magallón. Vamos a ver a quién más vamos a tener por aquí. A nuestro querido hermano César. Felipe, que Dios lo siga iluminando muy bien por lo que estás haciendo, mirando los videos. A Argelina Alvarado. A Carmen Hurtado. A nuestra querida tía Tani. Xiomara Delgado. Xiomara Delgado. Que desde allá, desde Italia, le mandamos un abrazo. Un beso. Y un mordiz con el pescuezo. Bendición tía, te queremos mucho. A Neira Esquivel. A Guillermina Flores. A mi amigazo, Edgar Ferreira. Que escribió que en pocos minutos faltaba para que nos miráramos. Sí, pero no pude estar allá. Pero bueno, hoy sí puedo estar aquí con ustedes. Un saludo, querido hermano Edgar Ferreira. Que escribió que este era el único amigo que tenía en el extranjero. A Raquel Cornejo. A Doris Vázquez. Dale, Tony, siga este. Dale. A Miguel Medina y Nathalie Gómez. A Geraldo Rosero. Y Kevin Morales. Un saludo. Un saludo con un abrazo. Un beso y un mordisco en el pescuezo. A Robertulio Zapata Gómez. Que ese sí siempre nos escribe. Sé que está activo con los videos. Porque siempre manda comentarios nuestro hermano Robertulio. Siga. A Eva Gómez. Un saludo a Dania Ponce. A María Lascano. Ya va, Tony. También le vamos a mandar un saludo a tío Ney. Mi querido tío José. Te manda un saludo a nuestro hermano Eduardo Sedeño. Siga, dale. A Elsa Rodríguez. Y a Silvana Nazarín. A José Hernández. Y a Adela Caballero. Leye Escalante. Y Ismaela Chávez. Un saludo a Norma Méndez. Y María Castillo. Un saludo muy especial para todos esos que nos siguen por nuestro canal El Torito. Gracias también a ustedes por apoyarnos tanto. Y también un saludo a aquellos que hoy en este día están empezando a seguir este canal. Suscríbanse para que les lleguen los videos. También les manda un gran saludo. Un saludo del camarógrafo. Activen la campanita y dale me gusta al video. También el camarógrafo, mi querido padrino Joan, les manda un saludo. Hoy se iba a presentar, pero mi padrino es muy penoso. Tímido. Muy tímido, ¿verdad, Tani? Muy tímido. También le mando un saludo a mi querida tía Rosita, que va a recargar batería para que después esté nuevamente con usted. Entonces, lo que hoy queríamos compartir era el tema de la Biblia. Muestra ahí, Tani. La Santa Biblia. Que le recomendamos la versión latinoamericana. Esa es una de las versiones que tiene así el más contenido de la palabra de Dios. A Dios Padre sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.